Con tan solo 18 está cansado de la vida, un pibe bueno bien criado, pero una familia tibia que siempre tiene esa causa de aquel papá que perdido entre el alcohol siempre golpea a mamá, una hermana que es adicta y en la calle está perdida bajo el nombre de la droga que consume, cría en la escuela buena nota pero siempre hay un problema con los pibes que los joden y en la esquina siempre esperan silenciando muchas cosas le quieren contar, le va ocultando que ella bronca que tiene contra su padre y su madre que llorando siempre le dice te amo y como son mi esperanza nunca debían los pasos el tiempo pasa y pasa, los gritos de su madre, gritando no me pegues en su cuarto y ese padre acolizado entre segresas pidiéndole que se calle, que los chicos están en casa no quiere que salgan las lágrimas de una madre que pelea por sus hijos sin ayuda de nadie va criándolo solita sin laburo, sin el sueldo, la rima sigue y sigue, la rima como puede de sus manos es tan sensible, las marcas en su cuerpo que nadie puede mirar porque si alguien se enterará papá se puede enojar, las cuentas son problemas cuando están en el buzón y contarle cuando al hombre la mirada desesperada está clavada el pibe en una esquina está escuchando como droga en sus oídos, dice no seas quebrado y encende el humo que esta vez te lleve lejos en tu casa, lo recordarás como si fueran un espejo desaparece una figura que su madre no lo duda, me recuerda que lo recomendó y no entró a ninguno lo enciende y lo apaga, la estrella contra el piso, le grita fuerte a mi madre no le pega más su tipo es la hora de brinar, la familia está en la mesa, silencio ni mirarse entre todos se dan cuenta porque saben que la cerveza tres llamados de atención ahí empezaron de nuevo, te dije puta de mierda que no le contesta a nadie esos golpes en tu espalda, eso dijo su padre sin pensar que el piba abajo de la ropa escondía el fierro de algún amigo, tiro y dijo se tendré chapo y desespero se abrazaba con su vieja diciéndole al oído desde ahora se te respeta no dejaré que nada ni nadie te latime porque me diste la vida vieja vamos a ser felices, lágrimas de una madre que pelea por sus hijos sin ayuda de nadie va criándola solita sin laburo, sin un sueldo, ni salario, sigue, sigue la rema como puedes, su mano es tan sencillo ¡Gracias!